Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es viernes 1 de diciembre, la tregua temporal entre Israel y Hamas llegó a su fin, reanudándose la guerra en Gaza. Israel aseguró que Hamas fue el responsable de que el acuerdo colapsara. Según el sitio Axios, Hamas se negó a liberar al resto de mujeres que aún tiene en sus manos y buscaba comenzar a liberar a adultos mayores, lo que Israel rechazó. A pesar de la reanudación de la guerra, Estados Unidos, Qatar y Egipto continúan haciendo esfuerzos en negociaciones para tratar de implementar una nueva tregua temporal. El ejército israelí informó de ataques en contra de alrededor de 200 objetivos de Hamas a lo largo de Gaza desde que se reanudó la guerra, algunos de ellos en la zona sur. Las tropas israelíes también continuaron destruyendo infraestructura terrorista de Hamas, entradas a túneles, lanzacohetes y edificios con trampas explosivas. Por su parte, Hamas ha disparado múltiples cohetes hacia Israel, iniciando con sus agresiones incluso minutos antes de que expirara la tregua temporal. Las agresiones desde Líbano y las respectivas respuestas de Israel también se reanudaron. El ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, sobrevoló Gaza en un helicóptero para supervisar la reanudación de los ataques aéreos en contra de Hamas. Gallant aseguró que el grupo terrorista solo entiende mediante la fuerza y reiteró que Jerusalén continúa con los objetivos de desmantelar a Hamas, acabar con sus capacidades militares y liberar a todos los rehenes. En Israel confirmaron la muerte de seis personas secuestradas por Hamas el 7 de octubre. Se les identificó como Aries Salmanovich de 85, Guy Iluz de 26 años, Maya Goren de 56, Ronen Engel de 54, Ofra Keidar de 70 y Eliyahu Margalit de 75. Jamás alegó la muerte de Iluz desde el 16 de octubre y la de Salmanovich desde el 17 de noviembre. Ronen era esposo de Karina Engelbert y Eliyahu, padre de Nili Margalit, ambas liberadas esta semana por Hamas. Las tropas israelíes recuperaron en Gaza los restos de Ofir Zarfati, de 27 años, quien fue secuestrado en el festival musical Supernova. Sus restos fueron enterrados este viernes por su familia. La familia de Yuval Doron, Castleman, exigió aclaraciones sobre su muerte durante el atentado de ayer en Jerusalén, en el que fue abatido a tiros por un soldado que aparentemente lo confundió con un terrorista. El ejército anunció la apertura de una investigación sobre la muerte de Castleman. Algunos funcionarios de seguridad e inteligencia israelíes tuvieron información sobre el plan de ataque de Hamas desde hace más de un año, aunque lo desestimaron al considerar que el grupo terrorista carecía de las capacidades para ejecutarlo, reportó The New York Times. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.